... ¡Gracias... ... una profesional aquí en el tripeo... ... una palomería que murió... ... una paloma... ... ya tu sabés para el caldero que es una cita con el caldero. ¡Ya! ¡Mierda! Hay que meter el papá ahora. Hay que meter el papá ahora... ... si, Pero tú no puedes, ah, por eso es que tú comes tanto. Tanto el pozo, el pozo. Tú le metes a esa paloma, además un par de poritos, una calestadita. Uh, patica para que te tengo. Es pata negra, es pata negra. Mira ahora, mira la asadura. Mi madre. Ay, mire el hígado. No, no, se me hace la boca agua, tengo hambre ya. Guapa lo mía. Un real tripeo, eso es un tripeo. Un collar de trigo. Guapa lo mía. ¡Gracias! 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 ¡Ya tengo que burlarme! ¡Tengo que burlarme! ¡Solo que me queda! ¡Ven acá! ¡Viva la gipeada! ¡Jajaja! Ah, sí, cariño.